Buenas tardes amigos del canal del garaje de José Manuel H esta es la nueva adquisición de la colección para el canal un Volkswagen New Beetle Cabri 1.9 TDI 105 caballos del año 2007 la verdad es que el coche va fenomenal es un coche muy divertido de conducir muy económico de mantener consume muy poquito está fenomenal el color me encanta la verdad es que está para hacerle un reacondicionamiento general total y una puesta a punto o total el coche ha estado parado como dos años está todo como muy asqueroso entonces ahora lo primero que vamos a hacer es limpiarlo todo capota por dentro o por fuera porque está todo asqueroso asqueroso y lo primero que voy a hacer es limpiar también la tapicería por dentro está que parece que le ha pasado yo que no sé una cosa horrorosa entonces para limpiar bien toda la tapicería lo que voy a hacer es desmontar los asientos delanteros y desmontar los asientos traseros y afuera desmontados lo voy a limpiar no voy a optar con destapizarlo todo porque es un curro impresionante y ahora mismo no quiero pegarme ese curro pero lo que voy a hacer es sacarlo y con pistola a presión ahora que hace sol y tal desde fuera limpiar bien bien la tapicería y además quitando los asientos tanto delanteros como traseros pues también tengo fácil acceso a limpiar bien las alfombras y todo eso entonces voy a hacer un vídeo de cómo desmontar los asientos delanteros y cómo desmontar los asientos traseros del Volkswagen New Beetle Cabrio vale lo primero de todo como va a haber que desconectar de los asientos el conector del airbag lo primero de todo que tenemos que hacer es desconectar la batería para desconectar la batería el polo negativo quitamos esta tapita de aquí luego nos encontramos con esta caja de fusibles la empujamos hacia allá para sacarla de su carril y aquí tenemos el polo negativo así que desembornamos el polo negativo desembornando el polo negativo es suficiente para luego poder desmontar los asientos así que es lo primero que vamos a hacer importante antes de desemborrar la batería saber el código de la radio si no sabéis el código de la radio peligroso desemborrar la batería porque no tengo que la desembornéis luego para que funcione la radio tenéis que obtener el código yo en el momento de la mía no tengo el código no sé si tiene código o no tiene código pero yo voy a arriesgar pero eso no se debe hacer luego si acaso tiene código y tal pues ya veré cómo puedo averiguarlo a través de darle el número de bastidor a la casa oficial y que me lo facilite ya veré cómo lo hago vale, venga vale, entonces el siguiente paso para desmontar los asientos delanteros es lo llevamos alante del todo luego lo traemos aquí y tenemos que quitar las dos carcasas de protección laterales tanto esta como esa de ahí para eso tenemos que quitar los tornillitos van atornilladas con un tornillito que está ahí dentro y otro tornillito que está ahí dentro y entonces hay que quitar el embellecedor vale, el embellecedor como este aquí se ve mejor esto con un destornilladorcito quitamos el embellecedor y quitamos los tornillos vale, esta es la forma del protector izquierdo y ese es el derecho hay que quitarlo porque luego hay que sacar el asiento hacia atrás y el embellecedor lo impediría entonces quitando el embellecedor luego llevar el asiento para atrás sería muy fácil vale, así que venga, vamos a quitar eso veis, ya hemos quitado el taponcito este yo me he utilizado, hemos servido un pinchito como ese y ahí ya tenemos el tornillo es un tors quitamos ese tornillo y ya sale, vale, este ya lo hemos quitado pues lo de hecho es que este estaba roto ahí, pero sería el mismo procedimiento venga, y lo saco para luego limpiarlo todo bueno, pues mismo procedimiento quitando la tapita de aquí quitando la tapita de aquí ya he quitado el tornillo con una tors os voy a decir exactamente es una tors T20 tors T20 y ya sacamos esto hacia arriba y sacamos esto también aquí hacia arriba y bueno, ahora lo sacamos un poquito esto así que me hace falta las dos manos esto pues nada con las dos manos chupado ya ha salido para acá venga, guarda bueno, pues una vez que hemos quitado ya los protectores de los dos asientos llevamos el asiento totalmente atrás vale, tirando de aquí lo llevamos totalmente atrás y ahora tenemos que quitar los dos tornillos estos que hay aquí ¿veis? esas dos tuercas esta tuerquecita y esta tuerquecita esas son las tuercas que unen el asiento al armazón del chasis ¿vale? pues venga, quitar esas dos tuercas pues nada, con una carraca y un vaso de 13 es un vaso de 13 desmontamos, ¿vale? acrojamos los dos tornillos vale, pues una vez que hemos estrellado las dos tuercas ahora lo que tenemos que hacer es sacar esta sujeción del tornillo de aquí de sus dos correspondientes cacharrines para desconectar el airbag recordad que tenemos que tener previamente desempolada la batería y al tener los topes quitados de atrás y llevar el asiento hacia atrás como aquí ya no tenían los dos tornillos ya lo hemos extraído ¿veis? vale entonces el asiento teóricamente ya está sacado de su sitio pero no lo podemos sacar del coche hasta que no quitemos el conector del airbag así que vamos a tirar del hacia arriba para poder acceder bien a los conectores del airbag pues aquí tenemos el cablecito del cable del airbag y ahí tiene una abrazadera ¿vale? hay que quitarla para poder llevar bien el asiento hacia atrás y poder quitar el conector bueno mirad por ya quedando esa abrazadera ya accedemos aquí ¿veis? al conector del airbag este es el conector tenemos que desconectarlo y listo vamos a desconectarlo para desconectarlo llevamos la tapita esta un poquito hacia atrás ¿vale? y luego aquí tenemos la pestaña apretamos de la pestaña y y ya sale a ver mirad perdonad la grabación pero estoy aquí bajo mínimos ¿vale? ahora a pesar de que hayamos quitado ya el conector tenemos esta cacharra blanca que está unida a la de los cables y esto tenemos que desengancharlo del asiento entonces lo primero que tenemos que hacer es sacar de la guía el porta conector ¿vale? esto tiene aquí una guía y ya lo hemos sacado entonces ahora tenemos que quedarnos esto blanco se queda en el coche así que mira se saca de aquí tenemos este cacharrín apretamos y tenemos que sacar esto blanco de esto de aquí ¿vale? apretando aquí la pestañita apretando esta pestañita sale y ahora sí que tenemos totalmente liberado el cable del airbag del armazón del asiento y entonces ahora ya se mete a fuerza bruta como ya está todo sacado del de sus raíles ya podemos sacar el asiento a la calle nada listo ya está sacado ¿vale? y esto es un asiento no tiene más ¿vale? resumen quitamos los dos embellecedores de plástico de aquí los sacamos quitamos las dos tuercas que unen el asiento a esto de aquí una vez que las tenemos quitadas ya sacamos todo el asiento para atrás y cuando las sacamos para atrás lo volcamos para tener acceso al cable del airbag quitamos la abrazadera que viene aquí para poder tener más amplitud y una vez que la cortamos luego la hay que ponerla cuando coloquemos el coche que vamos a sustituir quitamos el el conector del airbag que se quita apretando esta pestañita hacia abajo ¿veis? esta pestañita hacia abajo y ya se puede tirar de él pero para eso había que quitar la tapita y luego apretando este botón sacamos esto del carril blanco y ya ahí sacamos el coche eso es lo que hay que hacer no tiene más voy a hacer lo mismo para el asiento del conductor y luego veremos cómo se hace tanto la banqueta de la parte trasera como los respaldos traseros y listo vale, listo ya está este igual exactamente el mismo procedimiento esta es la tapita que es un poco diferente para quitar el el conector del airbag y lo que os había dicho mal es para sacar esto del rail es no empujando hacia adentro sino lo contrario hacia afuera ¿vale? o sea cogéis esto un poquito así hacia afuera así y sale solo sin mayor problema venga pues ahora como ya está fuera de los raíles saco el asiento y ya solo nos queda la banqueta trasera y los respaldos traseros que eso es muy 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 fácil bueno ¿veis? esto parece una cocilga pero va a quedar como los chorros del oro nuevo 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 ya tenemos sacado los dos asientos de delante ahora vamos a sacar los asientos de atrás ¿vale? todo esto con el objeto de limpiarlo para quitar la banqueta trasera lo que tenemos que hacer es tiramos de esto hacia arriba ¿vale? y una vez que lo tenemos hacia arriba lo desplazamos hacia adelante y una vez que lo desplazamos hacia adelante con una mano aquí lo ponemos de esta manera y aquí nos encontramos con dos ganchitos este ganchito y y este ganchito pues nada simplemente hay que sacar el ganchito de su raíl tiramos así ¿veis? ya tenemos un gancho fuera y ahora el otro gancho y listo y ya está ¿vale? queda un poquito enganchado ¿vale? nada ya tiramos esta hacia afuera ya tenemos las dos fuera y ya podemos sacar la banqueta banqueta fuera ¿veis? ya está sacada la banqueta asiento banqueta me quedan los respaldos trasero nada más este es el aspecto del coche sin la banqueta y me quedan los respaldos para quitar los respaldos lo primero que hay que sacar son los reposacabezas si salen así tal que así así de fácil ¿vale? uno y el otro y estos son los cacharros protectores en caso de vuelco esto sale hacia arriba y lo protege venga y entonces ahora para sacar la banqueta tenemos que quitar los tornillos que están aquí a esta altura voy a mirar los bits donde están y ahora os lo digo mirar vamos a ver donde están son tres tornillos los que anclan el respaldo al chasis ¿vale? voy a dar la vuelta al este y son ese de ahí uno ese de ahí dos y ese de ahí tres muy bien gracias Pablo y como veis este coche también lleva aquí isofis los anclajes de isofis así que fenomenal venga pues voy a quitar esos tres tornillos y ya teóricamente sale el respaldo mirar el tipo de punta que hay que utilizar para esos tornillos es de estas raras que tiene Volkswagen es esta de aquí ¿vale? no sé el número y tal pero es de ese tamaño y así multipunta esto lo ponemos en un vaso de 10 y ya con la carraca podemos arrojarlo así que voy a ello tenemos uno aquí que es el que estoy quitando ahora otro que está ahí justo entre los dos cacharros de cinturón y otro que está ahí y listo ya he sacado el tornillito uno y para sacar el de ahí me choca lo del cinturón de seguridad y no me deja entrar bien la llave así que voy a quitar lo del cinturón de seguridad que es simplemente con ese tornillo un vaso de 17 ¿vale? lo quito y así ya tengo perfecta accesibilidad pues nada mirar ya he quitado los tres tornillitos así que ahora esto tiene que salir con más o menos facilidad vamos a ver si soy capaz de una vez que hemos quitado esos tres tornillitos lo que tenemos que hacer es coger esto ¿veis como se ve ya? y esto de aquí también aquí ¿veis? sale cuidado con los cinturones de seguridad ¿ya? y esto ya tiene que salir hacia arriba ¿vale? voy a ver si me sale hacia arriba y listo bueno mirar chicos yo he vuelto a poner otra vez el este y recomiendo no ponerlo porque al sacar esto hacia atrás esto choca un poco ¿vale? entonces mejor esto tenerlo quitado entonces tiramos de aquí y una vez que hemos tirado de aquí hay que tirar hacia arriba ¿por qué? porque está mirar ¿veis? esto de aquí y esto de aquí eso va enganchado en este de aquí y en ese de ahí ¿vale? así va enganchado entonces tirando hacia arriba sale y ya lo tenemos quitado pues así de fácil es quitar los asientos tanto delanteros como traseros del Volkswagen New Beetle Cabrio espero que os haya servido de ayuda el vídeo y luego haré un vídeo de cómo instalarlos venga chao chao